Acuérdate chiquilla, acuérdate Acuérdate de mí Cuando estés en otros brazos Saboreando otras caricias Como las que un día te di Acuérdate de mí Cuando estés con tus amigos En la barra de la esquina Y gozando sin sentir Recuerda que conocí Al amor de tus amores Al que le entregaste todo Cuerpo y alma, ilusiones Pero acuérdate de mí ¿Por qué no te quieres aclarar de mi chiquilla? Acuérdate de mí Cuando estés en otros brazos Saboreando otras caricias Como las que un día te di Acuérdate de mí Cuando estés con tus amigos En la barra de la esquina Y gozando sin sentir Acuérdate de mí Cuando te sientas muy sola Cuando quieras que te quieran Cuando desees que te besen Siempre acuérdate de mí En la barra de la esquina 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 En la barra de la esquina